La chinampa, su sistema de cultivo es a través del famoso chapín, que se elabora a partir de extraer lodo de los canales, del fondo del lago, que no es muy profundo, y se vacía en un almárcigo, este almárcigo se deja secar un tiempo, unas horas, se deja secar el lodo, se empieza a hacer una pequeña cuadrícula, después se empieza a depositar las semillas de los diferentes cultivos, y bueno, ahí empieza a crecer la plántula, una vez que ya está la plántula, se reparte al resto de la chinampa, para que esta chinampa produzca. Bueno, aquí hacemos, sacamos el lodo del canal, hacemos un almárcigo, lo hacemos en cuadritos, para poner la semilla, la semilla va germinando, y ya crece, la aflojamos para que no resienta en el trasplante, se llama chapín, esto. En un almárcigo se siembran las semillas para las diferentes plántulas de las verduras, y estas verduras se distribuyen a lo largo de toda una chinampa, entonces como no todas crecen al mismo tiempo, hay una rotación de cultivo, y además eso permite que el suelo no se erosione, entonces la chinampa además por estar en una zona lacustre pantanosa, tiene humedad, y esta humedad es absorbida por las raíces de las plantas por un proceso que se llama capilaridad, entonces el sistema chinampero lacustre no depende tanto del ciclo de lluvias, porque siempre tiene humedad todo el año, y entonces eso es lo que permite que este sea un cultivo intensivo, de alto rendimiento, que permite entre 5 y 7 cultivos al año por chinampa. Mi papá era el que antes lo hacía, y mis hermanos, ahorita soy de los hermanos, soy el último, y soy el que me estoy dedicando a esto. Mis hermanos ya tienen su trabajo y ahora sí que lo desempeñan en eso, y yo ahorita soy el único de los hermanos que me he dedicado ya nada más al campo, pero prácticamente como ahorita vemos la situación, pues siento que ya sería la última generación, porque ya no, pues ya muchos de los compañeros hemos visto que ya está muerto esto. Específicamente en San Gregorio de Tlapulco, ahorita tenemos una situación muy crítica, desastrosa, porque en varios canales principales de la comunidad, como es Canal Nacional, a la altura del paraje Clapechicali y San Sebastián, ya no hay agua, ya ni una canoa que saca la producción puede pasar, porque se atasca en el lodo, tienen que ya sacar la producción cargando. Hace como 5 días hubo un aire fuerte y tiró los árboles, de ahí a donde está el árbol para allá se inundaba, prácticamente eran 2 metros y medio lo que tenía el nivel del agua mínimo, ahorita prácticamente ya bajó y es ya más 10 centímetros, 20 centímetros lo que tiene ya de profundidad. Mi papá se la llevaba la verdura desde aquí hasta Jamaica, este era el canal principal, se llamaba Canal Nacional, en este se lo llevaban toda la verdura para Jamaica. Dicen que Xochimilco no tiene ahorita mayor problema del agua, es una mentira, porque la mayoría de las personas piensan que como la zona turística tiene agua para mantener esa actividad, piensan que todo está así, pero no, la zona de producción, que es la zona núcleo de la Declaratoria de Patrimonio Mundial por la UNESCO, que es la zona de producción de San Gregorio, es la que hoy está sufriendo toda esa desecación de canales, además por los hundimientos diferenciales provocados por la extracción del agua. Es un recurso fundamental, pero que esta agua se genera en la montaña, se genera en la parte alta, lo que es Milpal, Teiplalpan, y esta agua a través de los mantos freáticos se reúne, digamos, en esta planicia o en esta zona que es Xochimilco, que son los humedales de Xochimilco de Tláhuac de San Gregorio, y entonces aquí hay muchos veneros u ojos de agua, donde está emanando esta agua pura, esta agua limpia, sin embargo, parte de los ojos de agua han sido entubados para satisfacer las necesidades de agua de la ciudad, y entonces las aguas de Xochimilco, pues de alguna manera, están secándose. Dada esta situación, el gobierno tomó acciones, de decir, bueno, ¿cómo restablecemos la cantidad de agua? Hay de hecho una planta de tratamiento, fundamentalmente una, que es la planta de Cerro de la Estrella, que le da una serie de tratamientos primarios al agua, y luego esta agua vuelve a ser vertida a los canales para contrarrestar todas las pérdidas. Sin embargo, esta agua está contaminada, esta agua no está tratada al 100%, y entonces tiene materia orgánica, tiene metales pesados, tiene sustancias que de alguna manera afectan al ecosistema y a todas las especies que ahí habitan. Bueno, nos encontramos en el embarcadero Atenco, del pueblo San Gregorio de Tlapulco, que fue el embarcadero más importante de todo el pueblo, por sus dimensiones y porque de aquí salían la mayor parte de camiones de verdura y de, este, para los diferentes mercados de la ciudad y, este, pues hoy está empezando a recobrar vida gracias a que hace unos meses se inauguró una obra que permite nueva descarga de agua con un poco mejor calidad de agua y, este, y ahora ya desapareció el lodazal que había. Xochimilco es una zona considerada como patrimonio de la humanidad, es un humedal y que ha sido catalogado como sitio Ramsar porque aquí llegan muchísimas especies de aves migratorias que vienen, obviamente, de otros países, llegan aquí a anidar o a pasar alguna etapa de su vida y muchas veces, pues, se topan con cuerpos de agua contaminados que no les dan las mejores condiciones. Y, bueno, hay otros factores accesorios como elementos de contaminación biológica, ¿sí?, que consisten en que a este cuerpo de agua le fueron introducidas especies exóticas de peces como la tilapia y la carpa que se han encargado de comerse a los acosiles, a los peces blancos que eran originarios de aquí, a los huevecillos de los ajolotes y a los huevecillos de las ranas, como la rana moctezuma, que también es una especie originaria de la zona. Pero también tenemos otros problemas colaterales como es el crecimiento de la mancha urbana, ¿sí?, que está haciendo que gente de la comunidad, al no poder usar sus chinampas de la mejor manera porque tienen que regar sus hortalizas con aguas contaminadas. Entonces, están optando por rellenar los canales y construir casas, ¿sí? Y estas casas carecen de servicios adecuados como son servicios sanitarios, no hay drenaje, y entonces hay vertederos hacia los canales donde se echan los desechos de los baños y los desechos del consumo humano, de la cocina y demás, y entonces están contribuyendo a contaminar estos cuerpos de agua. Hay cultivos que se adaptan muy bien a la calidad de agua que está ahorita, pero hay otros que no. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, que también la autoridad ya no permita las descargas clandestinas de asentamientos irregulares a los canales y que además se implementen programas donde ya hay asentamientos irregulares, no meter drenajes, porque eso detonaría el poblamiento de la zona, sino que adaptar, trabajar con la gente lo que se llama sistemas ecológicos alternativos. Lo importante, lo valioso que son las chinampas, que son zonas para generar una autosuficiencia alimentaria muy importante y que de alguna manera valen mucho más de lo que cuestan. Esto es, en términos monetarios, podrían no ser muy costosas, pero en términos ambientales, tienen un valor único. Lo que sembramos aquí es cilantro y espinaca lo vendemos aquí en el mercado. Lo que nos dedicamos también son la lechuga y la verdolaga, que eso lo mandamos para la central de abasto. Antes las lechugas se daban grandes, sin ningún problema. Ahora ya hemos tenido bastantes problemas por lo del agua, pues ya está muy incontaminada, ya casi es puro lodo con la que regamos, entonces ya no, ya se empiezan a amarillar, a media planta se empiezan a amarillar. No podemos controlar diferentes enfermedades que tiene, por lo mismo que ya, ya rápido se le mete las diferentes enfermedades a las plantas. De a 8 o de a 10 pesos, marchantita. Tengo chicas y tengo grandes, ahorita les enseño. Estas son de a 10 pesos y de a 8 pesos. Son más pequeñas. No. Barato, joven, de a 50. ¿Verdad? Bien, manito. ¿Algo más? Buen día, buen día, manito. Nuestros canales ya se están secando. Ya ahorita es la carencia de agua y pues aunque haya producción y ganas de trabajar, me da tristeza ver que lo que mi marido siembra y cultiva, pues ya poco se va a rescatar de ahí. 12 pesos el kilo, manito. Porque pues nos falta el agua. Entonces poca mercancía se va a rescatar de ahí. Mi esposo vendía en el mercado de Xochimilco. Él vendía legumbres. Pero como también decayó mucho el mercado de Xochimilco por tanto ambulantaje, pues en realidad al mercado ya no entraban. Ahí estaba mi marido y mi cuñado vendiendo. Entonces de ahí pues dos familias no se podían sostener de un puesto. Entonces él buscó otra opción que fue el campo, la chinampa, y fue como empezó él a trabajar la chinampa. Y de ahí otra vez empezar nosotros. Él estuvo yéndose un tiempo a la central de abastos por lo mismo que aquí no había pues en dónde vender un lugar, un espacio. Y él se empezó a ir a la central de abastos. Y de ahí pues a... le digo a traer este... pues lo poco que se podía traer de la central de abastos porque había veces que pues también es mucha la demanda y cuando está barata la mercancía pues llegan a estar allá hasta en 20, 30 pesos los manojos. Y en realidad pues no salen ni para el peón porque contratan a veces peón para que les ayude a hacer los manojos o a trabajar el campo y a veces no salen ni para eso. No tengo el pasote, hija. Prácticamente ya nada más es como para ir sobreviviendo porque ya no es... en ocasiones pues uno hacía un guardadito pero ahora ya casi prácticamente ya nada más vamos al día porque realmente la verdura de acá por lo mismo como le digo el agua ya no desarrolla lo mismo que debe de ser la planta y pues queda mediana y ya no compite uno en la central. Entonces ya prácticamente ya nada más es... es como para ir sobreviviendo en esto. ya no quedan pues para ir guardando dinero.